El secretario de Presidencia, Laura Delgado, el Ministro de Salud, Daniel Salinas, también el Ministro de Defensa, Javier García, el Presidente de ACE, Leonardo Cipriani, a 33 a partir de este foco que se dio en ese departamento de COVID-19. Delgado en su condición de Presidente del Sistema Nacional de Emergencias, convocó al Centro Coordinador de Emergencias Departamental. Para hoy, a las 11 horas, van a ir en auto hasta 33, porque hay muchísima niebla y eso imposibilita entonces que viajen en avión. Están yendo para 33 en este momento. Vamos a ver cuál es la situación del departamento y también qué es lo que piensan hablar, cuáles son las dudas, las consultas o las proyecciones para hablar en esta reunión. Estamos con Ramón da Silva, Secretario General de la Intendencia de 33. Buenos días, gracias por recibirnos, Ramón. Buenos días, gracias a ustedes y las disculpas por el contacto que se interrumpió anteriormente, pero venimos desde las 4 y media de la mañana, un día complicado, porque también estamos cerrando dependencias para facilitar la labor de las autoridades sanitarias y en ese sentido andábamos un poco complicados. No se da problema, gracias por atendernos justamente porque están con muchísimo trabajo. Pero bueno, actualicemos los datos, cómo está hoy 33, qué es lo que se está monitoreando, lo que estaba diciendo recién, las oficinas que están cerrando. Sí, tenemos 18 casos activos que ya dieron positivo, esto ha generado una red de análisis de trazabilidad de los contactos, lo cual lleva a que tengamos aproximadamente unas 200 personas en cuarentenadas, muchos derechos personales de la salud, lo cual afecta sobremanera también el ataque al coronavirus, afecta la prestación de salud teóricamente porque la Dirección Departamental de Salud y los prestadores, conjuntamente con la Intendencia, ya teníamos protocolos que preveían una situación de esta que en aquel momento era lejana, pero hay una interacción en la cual tenemos convenios para compartir servicios, nosotros tenemos un área de policlínicas muy importante, en el cual en su momento optamos por cuidar a nuestro personal de enfermería ante la eventualidad, como decía, lejana de que pudiera ocurrir esto y hoy los prestadores de salud nos están solicitando que colaboremos en ese sentido. Por ejemplo, en el mapeo de los contactos participaron 50 enfermeras de la Intendencia aproximadamente para hacer esa tarea que se hizo con celeridad, que permitió tener un mapa primario de lo que son los contactos, hay 60 personas más que están hisopadas esperando resultados y yo le comentaba a otros colegas de ustedes en el día de ayer, no conozco la realidad realmente de cada uno de los lugares del país, pero el 33 es pequeño, hay una instalación social muy importante y bueno, no sería de dudar que mañana apareciera el Intendente o yo en la lista de contactos porque tenemos un contacto diario con toda la gente, la gente conoce nuestros, sabe nuestros celulares, conoce dónde vivimos, atendemos a toda hora, somos full time. ¿Vamos? Sí. Veíamos a Olano hablar de la situación en el departamento y de que el primer caso que descubrieron piensan que no sería el primero que ingresó al departamento y que por lo tanto podría haber cierta circulación. Sin embargo, ayer el Ministro Salinas dijo que todos los casos están relacionados y eso puede significar que el virus no circula en la comunidad. ¿Cuál es el análisis que hacen hoy? ¿Cómo esperan conversar esto con las autoridades? El Ministro Salinas estuvo en la Dirección Departamental de Salud. Nosotros teníamos, el Ministerio envió a una viróloga en ese sentido y el análisis que hacían era precisamente eso, que el primer caso detectado no era el primer caso contagiado, o sea que puede o no haber una circulación y ahora nosotros tenemos la doble responsabilidad, cortar la circulación hacia adentro del departamento, pero también una responsabilidad con el país de propiciar la no expansión del virus al resto del territorio porque ha habido una gran cobertura de si los pacientes viajaron a un lugar o a otro. Nosotros viajamos todas las semanas por razones de trabajo a Montevideo, donde obviamente podemos tener contacto con una persona que está infectada o que es un contacto. Es decir, esto es bastante complejo y difuso como para aislarlo precisamente, pero creo que la reunión del presidente hoy es muy importante porque se van a poner todos esos elementos arriba de la mesa y hay un cambio sustancial en la situación de 33. Pasamos de la prevención a la acción. Entonces, en el momento y sobre todo en los gobiernos, cuando se pasa a la acción, se toma la decisión y todos transitamos en el mismo sentido para cumplir ese objetivo. La preocupación hoy, si me preguntan una preocupación de la población de 33, es el inicio de las clases. También entiendo las autoridades de la enseñanza que hacen un análisis de los centros de estudio. En el territorio, lo que más preocupa a la población no es la asistencia de los niños o de los jóvenes a las clases, sino las aglomeraciones que se pueden producir en el ingreso y egreso de los alumnos a la entrada y salida. Entonces, digo, la propuesta sería, en todo caso, que por esta semana, hasta que se culmine este estudio de trazabilidad, que estén los resultados de todos los hisopados. Y eso, tal vez, si no entienden conveniente, dejar en suspenso las clases para evitar este tipo de denomoraciones y la propagación. Ramón, más allá de que es voluntario y los padres pueden decidir mandarlos o no, recién nos confirman que el sindicato de profesores de 33 resolvió un paro de 24 horas por esta jornada en la educación. Y, bueno, van a seguir monitoreando y evaluando cómo seguir. Quizás lo que decías tú, ¿no? Esta semana, esperar entonces a que se puedan desinfectar esas áreas donde estuvieron estas personas y tener los resultados de todos. ¿Algunas de estas personas están internadas? Hay personas internadas, pero no hay ningún internado. Nos informaban las autoridades de salud y al ministro Salinas también que participamos, que no hay ningún internado por coronavirus. Hay alguna persona que puede ser un paciente que esté internado por otra patología que está siendo hisopado, está dentro de los... Bien, pero no por esto. Pero no por esto. No tenemos casos de coronavirus que hayan llevado a la internación hasta el momento, ¿verdad? Bien. Da Silva recién hablaba de la responsabilidad de que no salga desde el 33 o de que no se expanda por el Uruguay. ¿Se está tomando alguna medida con la gente que viaja? Sí, estamos primero instando a que no viajen. Por eso también necesitamos la... Es importante la presencia del gobierno nacional para tomar algún otro tipo de medidas. Pero hay una gran conciencia social en ese sentido. La gente está propicia a cuidarse. Y bueno, estamos reduciendo al máximo lo que es el transporte, el traslado, manteniendo las distancias en ese sentido. Y bueno, nosotros desde la Intendencia seguimos, como manifestaba alguno de ustedes, desinfectando locales que lo venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia, espacios públicos, desinfectamos las calles todas las noches, los centros de cobranza, sobre todo también hogares de ancianos, que es una población... Si bien no tenemos, gracias a Dios, ningún caso en este momento relacionado con adultos mayores, pero sí es fumigar los... desinfectar los hogares de ancianos y todas aquellas instituciones que lo soliciten, lo estamos haciendo. Con el Ministerio de Defensa, seguramente se anuncie hoy, va a haber controles de desinfección a la entrada de las rutas a la ciudad de 33. O sea que es un trabajo muy coordinado que lo veníamos haciendo. Y bueno, estos protocolos, todo este análisis que hemos tenido muchas veces, reuniones que parecen infructíferas, pero bueno, están dando sus resultados ahora y esperemos que salgan pronto de esta situación. Bien, Ramón. Por último, ¿los resultados positivos han sido todos mayores de edad o hay niños y jóvenes? No, los resultados positivos hasta ahora han sido todos mayores de edad, pero tenemos algunos casos sospechosos directos de jóvenes y niños, porque al tener el personal de la salud, tenemos médicos, enfermeros que tienen, claro, sus hijos o familiares cercanos de los cuales han tenido contacto directo, pero ese es otro elemento nuevo que ha surgido que seguramente se le ha tenido en cuenta por las autoridades de la enseñanza. Ramón, da Silva, muchísimas gracias por este contacto y bueno, seguiremos además teniendo información de lo que sucede así con esta reunión además que está haciendo el presidente. No, muchísimas gracias a ustedes y aprovecho para agradecer la solidaridad de todo el país, de todos los compañeros de los gobiernos departamentales que se han puesto a las órdenes y bueno, este es un tema de 33, pero también es un tema del país. Muchas gracias. Tal cual, muchísimas gracias. A las órdenes. Hasta luego. Lo otro que ayer el ministro Salinas recomendaba a los olimareños era descargar la app y activar el Bluetooth, que en este contexto puede ser importante para ver si alguien estuvo cerca de alguien. Quise hacerlo con mi teléfono, tampoco tengo el teléfono más viejo de todos y no lo acepta, digamos. Son esas cosas que... Ayer mucha gente lo empezó a hacer cuando lo dijo el ministro, empezaron a hacer y a muchos les pasó lo mismo. Exacto, son esas cosas que...